Pues parece que Netflix la ha cagado Parece que sí Yo adoro Netflix O sea, yo ya sabéis que lo suelo decir muy a menudo Que Netflix me parece el mejor puto invento que hay Después de los calcetines con deditos y los condones Fosforescentes O fluorescentes O que brillan en la oscuridad, me da igual Siempre lo digo Y lo mantengo Pero está bien Una vez la ha cagado ¿Con qué? Bueno, ya lo vais a saber porque lo pone aquí en el título Que también lo digo siempre Pero la ha cagado Iron Fist Ha sido, está siendo Un giño Una puta mierda Un pestiño Un mojón Un mierdote del tamaño de la cagada de un elefante Que no ha funcionado bien No está gustando ni a la crítica Ni a los fans Ni a nadie Me incluyo Yo he visto la primera temporada ya entera Y llevo unos cuantos días Viéndola No es muy larga tampoco Creo que son 12, 13 capítulos Y me ha dejado un sabor de boca De esas que dices Como cuando te levantas por la mañana con la boca Echa una puta mierda Que te sabe el aliento Vamos, que como la boca a un dragón Igual O sea Así me he quedado yo Vale que no conozco el personaje Vale que no me he leído en mi puta vida Un cómic de Iron Fist Nunca Pero nunca O sea, hay algunos cómics que dicen Bueno, me he leído alguno por decir Nunca Cero Me he leído No conozco Ni conocía Ahora ya conozco un poco más Al personaje A Danny Rand No, ya Ya con la serie ya tengo suficiente No sé si serán buenos cómics Voy a suponer que sí Si no, no Se molestarían siquiera En adaptarlo Pero De la forma que lo ha hecho Netflix Y sobre todo De la forma que ha dado su aprobación Marvel No han sabido Captar La atención del público Y esto es así No ha gustado No ha gustado Y me está gustando Es una serie que además Es que de verdad Me parece tan vacía Tan aburrida Con personajes tan planos Tan coñazo Y cuando además piensas Dices Bueno, es que es una serie Que las artes marciales Tienen mucha importancia Y sí Claro que las tiene El personaje es un luchador nato De Kung Fu especialmente Pero es que Los combates se hacen Lentos Aburridos Se nota que es una coreografía En plan de Pobre Coño, mira Si hubieran acelerado Simplemente que hubieran acelerado Un No sé Un 10% La velocidad de las peleas La cosa hubiera cambiado Un montón Es que se ven súper falsas No me ha gustado eso O sea Tuvías combates Es que no os voy a explicar De qué va la serie Porque es que realmente No tengo ni putas ganas O sea Me ha defraudado Me esperaba una serie Del nivel de Jessica Jones Del nivel de Daredevil Del nivel De Luke Cage Que son las habituales De Netflix Me esperaba una serie así Que me entretuviera tanto Y que me gustara Por lo menos Pero me he encontrado Con una serie Que de verdad Me ha dejado Completamente Me Así Me En eso De esa forma Definiría Esta serie Con un rotundo Me Y vale que igual El personaje Tiene una segunda oportunidad Entre comillas Con la Con la serie Que reúne a estos cuatro héroes Que os acabo de mencionar Que sería la serie De Defenders Veremos a ver Si acompañado De estos tres personajes Si salva Un poco Este personaje Porque estoy convencido Además De que no van a renovar Una segunda temporada Dada la crítica Que ha tenido A no ser que Lo Digamos Lo intenten Llevar por otro Sendero Por otro camino Pero Es que me da a mi Que no ver Segunda temporada De De esta serie De Iron Fist Veremos también Los resultados Como os digo De la serie De Defenders Igual es el empujón Que le hace falta Igual lo han enfocado No creo No creo No creo Porque las críticas Han venido Casi A la vez que finalizaba El rodaje De Esta primera temporada De Defenders Pobre Pobre Una serie Que de verdad A mi es que me ha dejado De verdad Con más sabor de boca Porque es que de verdad Daredevil Las dos temporales Daredevil Me parecen cojonudas Realmente sublimes Jessica Jones Sin ningún tipo de pretensión Me parecía una puta Buena serie Muy entretenida Con mucha personalidad En su protagonista Luke Cage Otro rollo Pero también muy interesante Pero es que de repente Iron Fist Plano O sea El protagonista De carisma justito Tirando a Casi nada Más bien Lo hago un secundario Todavía El malo Pues bueno O el malo Uno de los villanos Entre comillas Me ha molado Porque es un actor Conocido Que es el actor Que hacía de Faramir En El señor de los anillos Y uno de los soldados De 300 Y algo así Por lo de la tableta Chocolate Que por tanto Ha envejecido regular Pero bueno Es que todos Envejecemos regular A veces también Si quieres ver la serie Vela Si te llama la atención Este tipo de series Pues que cojones Echale un vistazo Siempre Como digo Siempre Acto en tu propio criterio No te guíes Solo por lo que soy Por lo que te diga yo Porque a mi Igual Me ha parecido una mierda Te estoy comunicando Que me ha parecido un truñaco O que me ha aburrido Me ha parecido muy meh Y de repente Tú la ves Y dices Coño Que maravilla de serie Y es que esto es así Y es que El gusto por las cosas Como los culos Cada uno tenemos la nuestra Y ya Y ya Si tienes tu gusto Yo tengo el mío A mi no me ha gustado Me ha dejado completamente Meh Bueno si te ha gustado el vídeo Ya sabéis Dale a like Suscríbete Sígueme en Twitter Comenta Comparte este vídeo Que eso siempre se agradece Y si no te ha gustado el vídeo Siempre puedes hacerte un tatuaje Así en el pecho Como Iron Fist Un dragón Grande Que se te olvide Echarte la cremita Esta para Para la cicatrización Y que se te llene De pus y de costras